Grupo Banzuri Espérame no te vayas, abrázame por favor Y dame el último beso, muy fuerte Y dame tu aliento ahora, muy fuerte El tiempo ni la distancia, podrá borrar nuestro amor Yo te seguiré queriendo, muy fuerte Abrázame y dame un beso, muy fuerte Abrázame fuerte Abrázame así Abrázame fuerte Abrázame así Grupo Banzuri De Miguel Montiel Abrázame fuerte 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 Espérame no te vayas, abrázame por favor Y dame el último beso, más fuerte Y dame tu aliento ahora, más fuerte El tiempo ni la distancia, podrá borrar nuestro amor No te seguiré queriendo, más fuerte Abrázame y dame un beso, más fuerte Fuerte, fuerte, abrázame fuerte Fuerte, fuerte, abrázame así Fuerte, fuerte, abrázame fuerte Fuerte, fuerte, abrázame así Fuerte, fuerte, abrázame así Fuerte, fuerte, abrázame así